Buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Palacios y soy uno de los co-directores, junto con mis dos compañeros Julio Vinuesa y José María de la Riva, de este ciclo número 13 de diálogos sobre conflictos urbanos. Estamos en la cuarta sesión, que lleva por título La necesaria transición energética ante la emergencia climática. Bueno, quiero dar bienvenida a todos y a todas los y las presentes y a aquellos que visualicen la sesión en diferido. No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer a la Casa Encendida, que sirve de soporte, que sirve de altavoz a este ciclo número 13, como decía antes. Agradecer también, por supuesto, a los dos invitados que tenemos hoy, Pedro Modaleda y Sara Acosta, a los que luego presentaré formalmente un poco más adelante. Por supuesto, agradecer a todos los asistentes, de los cuales hay alumnos y ex-alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid y también del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y, por supuesto, tampoco quiero dejar pasar la ocasión de agradecer a mis dos compañeros de dirección, a Chema, que no estaba bien presente, pero que en algún momento de la sesión se iba a incorporar, y a Julio Vinuesa. De ellos no dejo de aprender y de ellos no dejo de sorprenderme, por su conocimiento, por su experiencia y por la capacidad de trabajo que tiene. Bueno, hoy estamos, decía, en esta cuarta sesión, que habla sobre la transición energética dentro del ciclo que comentaba anteriormente, y vamos a abordar el tema de la energía. Un tema que ya planteamos el año pasado, de forma monográfica, en una sesión, pero que sobrevuela en otros temas que se han ido formulando en estos ciclos, con el paso de los años, e incluso ha sobrevolado también en las sesiones anteriores. Cuando hablábamos de la rectificación económica, cuando hablábamos de la vivienda, indefectiblemente estamos haciendo referencia, parcialmente, a la cuestión energética, ¿no? Cuando hablamos de la movilidad, cuando hablamos del espacio público, cuando hablamos de la vivienda, nos referimos a estas cuestiones. Se trata de un tema, este de la energía, de sumo interés y muy pertinente, además, en relación al mundo en el que vivimos, ¿no? Al mundo que vivimos actualmente, al mundo que queremos dejar, a las generaciones venideras y al ámbito de las ciudades, en el que ya desde hace varios años vivimos, residimos, trabajamos, más de la mitad de la población del planeta. Es decir, que estamos haciendo referencia a un fenómeno que alberga aproximadamente a 4.000 millones de personas, a una nada despreciable de 4.000 millones de personas. Pero es que, además, las perspectivas de crecimiento de la ciudad nos indican que el fenómeno, lejos de ralentizarse, va a seguir creciendo, ¿no? Ese incremento explosivo de las megadurbes también es un fenómeno que está presente, ¿no? Con nosotros. Ese proceso de urbanización espectacular, ya desde mediados del siglo XX, que conlleva beneficios, a veces más difíciles de encontrar de lo que parece, pero que también tiene consecuencias o externalidades negativas de diferente naturaleza, ¿no? Desde el consumo de territorio, al hacinamiento, a la masificación, que han llevado a convertir a la ciudad en un elemento hostil y a un elemento inseguro. Las ciudades son hostiles y son inseguras y, paradójicamente, cada vez están más pobladas. Y, sobre todo, además, son elementos que causan una importante contaminación atmosférica, acústica, lumínica. Antes hablábamos también de la electromagnética, ¿no? Que también, como otro elemento que también es inherente al proceso de urbanización. Nos interesan hoy, especialmente, las ciudades, por algo que ya se planteó, que ya planteó en la sesión anterior de una de las ponentes, Elena Beunza, ¿no? Las ciudades representan el 70% de las emisiones de carbono en el planeta en el que vivimos y consumen el 60% de los recursos. No está nada mal, ¿de acuerdo? Nos interesa esa versión negativa que tienen las ciudades y que hace, como dice el título del tema, necesaria una transición energética. Necesaria por la situación de emergencia climática en la que nos encontramos hoy día, a merced de las numerosas evidencias existentes, de las cuales la más notoria es el calentamiento del planeta. Necesaria, porque las ciudades son responsables, como decía antes, de buena parte de las emisiones. Son capaces de modificar el clima a escala planetaria y a escala local. Se estudia mucho tiempo, se estudian las ciudades como visiones de calor, capaces de modificar la temperatura en relación al entorno. Y necesaria una transición energética, también llamada en ocasiones neutralidad climática, ¿no? Como en el documento que ha colgado Pedro Moraleda, ¿no? Que nos ha facilitado y que hemos colgado en el blog del Grupo Territorio Racional y Sostenible, en el que se habla sobre el Madrid 360, en el que se habla de la neutralidad climática. Yo aquí me preguntaría, sin ánimo de extenderme mucho, esa necesaria transición energética, yo me preguntaría por qué y hacia qué. Si me preguntase por qué es necesaria una transición climática, diría que por varias razones. Una, porque no ha parado de incrementarse el consumo de energía en el último siglo, en el mundo en el que vivimos. Y dos, porque la satisfacción de la demanda se lleva a cabo una enorme dependencia de combustibles fósiles. El Capón, el petróleo y el gas natural, ¿no? Cuyas reservas, pues en algún momento se acabarán. Yo aquí, esto siempre me gusta plantearlo en clase. Cuando yo iba al colegio me decían que el petróleo tenía 40 años, ¿no? Y que pasados 40 años el petróleo se acabaría. Hoy que tengo 40 años más, resulta que el petróleo no se ha acabado. Y además que le quedan otros 40, otros 50 años más. Pero bueno, partiendo de la base de que efectivamente son combustibles fósiles, en algún momento se acabarán. Y es que además son precisamente los más contaminantes, ¿no? Y por eso se habla de la descarbonización. Pero es que además esa dependencia de combustibles fósiles tiene también que ver con la electricidad. Porque la electricidad es una fuente de energía que se puede obtener de diferentes formas. Y unas son más sostenibles que otras. Y unas son más contaminantes que otras. Pero en cualquier caso, parece evidenciarse, y me gustaría ser un poco positivo, cierta conciencia internacional para afrontar de alguna manera esta cuestión. Y aquí podría plantear dos. Uno, que son los objetivos de desarrollo sostenible, donde en al menos tres de ellos se habla de la energía. El siete, habla de la energía asequible y no contaminante. Y habla de la necesidad de invertir en fuentes de energía limpias y en mejorar la productividad energética. El once, habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y el trece, habla de la acción por el clima. Y habla de invertir en desarrollo bajo en carbón. Es decir, bueno, a mí me parece que es un elemento significativo. Por un lado, los ODS y por otro lado, la propia Unión Europea. Como otro elemento también en el que parece ponerse de manifiesto una cierta conciencia internacional en este sentido, ¿no? La Unión Europea tiene una política energética centrada en cinco objetivos. Y al menos en cuatro de ellos se hace referencia al tema de esta sesión. Se habla de diversificar las fuentes de energía, se habla de mejorar la eficiencia energética y de reducir las emisiones. Se habla de descarbonizar las economías y se habla de promover la investigación en tecnología en energías limpias. Además de impulsar la transición energética. Bueno, parece, o a mí me parece suficiente, ¿no? Eso en cuanto al porqué. ¿En cuanto hacia qué es necesaria una transición energética? Yo también daría varias alternativas. Uno, bueno, pues haciendo un uso más racional de lo que ya tenemos. Yo tendría mis dudas en ese sentido, pero sería una manera de paliar esto de lo que estamos hablando. Dos, utilizando energías puente, pues como la nuclear, valorando siempre adecuadamente beneficios y costes. Tres, utilizando nuevas fuentes energéticas, como el hidrógeno o como están llamadas energías limpias o alternativas, ¿no? La solar, la eólica, la maremotriz, la geotérmica, la biomasa. Y además en ámbitos muy diversos. Estamos hablando de movilidad, de vivienda, de hogares, de empresas, de administración pública. Y a mí me parece que es aquí donde se plantean dudas o cuestiones a resolver. Y seguro que nuestros dos ponentes nos van a ir incorporando algunas de estas. A mí, por ejemplo, me suscita una duda. ¿Existe conciencia social sobre esta cuestión? Es decir, ¿hasta dónde somos conscientes del fenómeno y de nuestra participación en el mundo? Permítanme un pequeño spoiler, ¿no? Sara nos hablará de conceptos que están muy en boga, ¿no? Como este de la democracia energética que tiene que ver con esto que la comunidad se plantea. Otra duda. ¿Existe conciencia política sobre la necesaria transición energética? Al fin y al cabo es el poder político el que tiene que adoptar buena parte de las iniciativas o el que va a poner en marcha buena parte de esas iniciativas. Otras preguntas que también se pueden suscitar en el debate o que a mí se me suscita. ¿Cuáles serán los costes generados y derivados de esa transición energética? Porque inevitablemente habrá costes. Habrá costes económicos, habrá costes sociales, habrá costes de carácter medioambiental. ¿Quién tendrá que asumirlos? La administración, las empresas, los ciudadanos o entre todos debemos de asumir esos costes. También se me suscita la duda de qué repercusiones tendrá. Y si estamos dispuestas a asumir esas repercusiones, ¿no? A mí me da la impresión de que hasta ahora no estamos muy dispuestos a asumirlas. O una buena parte de la ciudadanía no está dispuesta a asumir esas. Pero como se ha comentado en sesiones anteriores, bueno, pues a partir de ahora vivimos en ciudades que necesariamente serán distintas. ¿Van a ser también distintas las intervenciones? ¿O vamos a repetir el modelo de intervención hasta ahora? ¿Conseguiremos con ello ciudades más habitables? Bueno, son dudas que a mí se me han ido generando al hilo de esta sesión. Para desarrollar estos temas y otros, ya con seguro, que pueden surgir o que surgirán en esta sesión, pues hoy contamos, como les decía, con dos expertos. Uno es Pedro Moraleda, experto en regulación, economía y geopolítica de la energía. Y la otra es Sara Acosta, periodista y editora de la revista de Medio Ambiente. Antes de darles la palabra, quiero consumir más tiempo porque los interesantes aquí son ellos, quiero terminar mi intervención con algunas cuestiones logísticas que tienen que ver con los asistentes, que tienen que ver con la estructura de la sesión. Va a haber una primera intervención por parte de cada uno de los ponentes, seguramente luego haya un segundo turno, pues al hilo de los temas que hayan ido surgiendo y posteriormente, o incluso simultáneamente, si lo estimamos así, los asistentes pueden formular preguntas. Entonces, a los asistentes que están presentes en la sesión, les animo a formular preguntas, cuestiones o comentarios a través del chat, porque es la fórmula que tenemos establecida. Mis compañeros y codirectores, pues las irán planteando oportunamente, pues al hilo de la rueda. Y sin más dilación, por mi parte, pues les presento al primer ponente, en este caso es Pedro Moraleda, que es abogado, es licenciado en Dirección de Empresas, es analista senior de energía y actualmente es consejero externo en el despacho Anderson Tax Ilegal en España, es miembro del grupo de trabajo de energía del Real Instituto de Olicano, del Club Español de la Energía y colaborador en otras asociaciones. Como les decía, es experto fundamentalmente en temas de regulación, de economía y de geopolítica de la energía. Ya lo hemos tenido en otras sesiones, es un ponente con experiencia en este tipo de sesiones, y en cualquier caso cuenta con una dilatada experiencia profesional en áreas comerciales, bueno, por las en la energía y también en el sector de la automoción. Entonces, bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Antonio, y por supuesto que muchas gracias a la Casa Encendida por la organización y la invitación. Antonio, en tu presentación y con tus preguntas me das material suficiente para hacer toda la presentación, contestándote las cuatro o cinco preguntas, pero voy a intentar acogerme, atenerme en mi guión y además no pasarme de tiempo, porque tengo como compañera de mesa a Sara Costa, que es una realmente, una experta, una auténtica experta y que podrá aportar muchísimo a esta reunión. Por seguir tu discurso, Antonio, te voy a contradecir en un punto, ligerísimamente, claro, en tu optimismo sobre el reto de la transición energética. Yo en este tema soy bastante pesimista. Soy bastante pesimista porque no creo que seamos capaces de alcanzar el 55% de reducción de emisiones en 2030, que es el objetivo de la Unión Europea, el 55% respecto a las emisiones de 1990. Y porque tampoco creo que seamos capaces de mantener en este siglo la temperatura no superior a los dos grados que están en todos los acuerdos de París, en todos los acuerdos para la transición energética. Es decir, en ese aspecto, Antonio, pues no puedo ser optimista. ¿Y por qué? ¿En qué se basa, digamos, mi pesimismo? Primero, veo que en 2021 ya estamos alcanzando unos niveles de emisiones previos a la pandemia. Es decir, esto parece que la pandemia fue un freno, pero no fue un freno por razones políticas, sino por razones medicinales, por así decir. Y, en segundo lugar, estamos viviendo una crisis energética peligrosísima. Y no me refiero al conflicto de Rusia, sino una crisis energética que ya lleva más de un año y que es peligrosa por una razón. Porque puede provocar una reacción de la opinión pública contra las políticas, contra las restrictivas políticas energéticas. En mi modesta opinión, lo que nos está pasando es que no hay una buena planificación de este proceso por dos carencias. Una primera carencia es pragmatismo y una segunda carencia es la implicación social que tú también has recitado, Antonio. Creo que no hay la necesaria implicación social en este proyecto, en este proceso. ¿A qué me refería al decir pragmatismo? Pues porque los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, son parte de la solución, pero no son una solución. Esto sirve para generar, como todos sabemos, sirven para generar electricidad, pero su cuota de las energías primarias, es decir, de toda la energía primaria que consumimos en el mundo, el año pasado no llegó ni al 3%. Mientras tanto, llevamos años demonizando las energías fósiles. Y las energías fósiles que representan más del 80% de nuestras necesidades de energías primarias y, desgraciadamente, no hay alternativas todavía para ellas. Y amenazando, no solo demonizando las energías fósiles, sino amenazando la energía nuclear. Es decir, lo grave, en mi opinión, es que esta crisis no tiene visos de arreglarse, sino que a corto plazo, por lo menos, va a ir a peor. Por una conjunción de tres factores. Primero, el que en la exploración y producción de hidrocarburos se ha bajado desde el año 2018 ahora el 25%. Es decir, que aunque en mente la demanda, las empresas dedicadas a esto han bajado el 25% de su inversión, lo que se está notando en la disponibilidad de recursos. Segundo, por el tremendo incremento de costes del CO2. Saben ustedes que para que cualquier empresa emisora de CO2, que lo que más emite es el carbón, luego el petróleo y luego el gas, tienen que pagar unos impuestos por estas emisiones. Estos impuestos han pasado aproximadamente de 8 euros hace dos o tres años a 80 euros ahora. Y eso se repercute en el precio de la energía y, desgraciadamente, en las facturas eléctricas. Y, en tercer lugar, citaría el enorme tirón de ciertas energías como el gas, que dentro de las fósiles es la menos culpable, desde Asia, concretamente en China. China, aunque no lo pensemos, está llevando una labor intensísima de limpieza de su ambiente y de su aire. Quizá no por interés común general, sino porque evidentemente en Pekín y ciudades así se ahogan. Y, lógicamente, su solución es ir sustituyendo carbón por gas. Entonces, en este contexto de crisis energética y de riesgos de cortes de suministro, es más que comprensible que recientemente la Unión Europea, que es más pragmática que los gobiernos de algunos países haya decidido considerar como fuentes energéticas compatibles con la transición, la nuclear y el gas en ciertas condiciones. Se da la circunstancia que en 2021, por ejemplo, lo que hablamos de renovables, en 2021 en Europa ha descendido la aportación de las energías renovables a la generación de electricidad, a pesar de que ha aumentado sustancialmente la capacidad instalada. Es decir, una vez más se demuestra que hay energías maravillosas, como es la eólica, la solar, pero que no podemos disponer de ellas y que necesitamos unas energías de respaldo. Nosotros, afortunadamente, tenemos gas y, concretamente, España en esta crisis tiene más gas que otros países europeos para sustituir el viento o el sol y, además, tenemos la posibilidad de seguir confiando en que Francia nos suministre energía eléctrica de origen nuclear, especialmente ahora que Macron acaba de decidir reanudar su programa nuclear y alargar la vida en las centrales existentes. Eso, por una parte, en cuanto a la evolución o a las razones de las crisis energéticas y la evolución de estos combustibles. Pero, por otra parte, como citaba, creo que nuestros líderes no se han atrevido a exponer a la sociedad el enorme esfuerzo económico y social que implica cambiar, en un breve plazo de tiempo, todo un sistema energético. De hecho, las experiencias que tenemos de países donde esto está funcionando mejor que en otros sitios, es decir, los casos de éxito que decimos, con quienes hablamos nos dicen, además de incentivos y además de penalizaciones, es imprescindible la implicación de todos en este proceso. Solo una sociedad realmente concienciada y coherente con la importancia del objetivo final estaría dispuesta a aceptar mayores precios de las energías y ciertas restricciones en su uso. Ahora, dicho todo lo anterior, confieso que soy optimista, Antonio, no solo pesimista, confieso que soy optimista en cuanto a lo que se puede hacer en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque las ciudades pueden implantar medidas a nivel local sin menos burocracia y sin tanta burocracia y con más rapidez. Y además es en las ciudades, como tú has citado muy bien, donde se produce mayor contaminación, donde más gente vive y donde más personas se pueden ver beneficiadas por estas medidas a nivel local. Es decir, que creo que sí hay un lugar para trabajar en la transición energética muy bien, que son las ciudades y con buenos resultados. No me quiero detener más en tema general de la transición energética y quiero entrar en otro asunto de nuestra mesa, que es la traslación de esos objetivos al ámbito urbano y concretamente a Madrid. Y tengo que decir que después de aceptar la invitación para participar en esta conferencia, cayó en mis manos la hoja de ruta de Madrid hacia la neutralidad climática en 2050, que está coordinada por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid y publicada el año pasado. Como no podía ser de otra forma, esta hoja de ruta está en línea con la legislación española y la legislación europea, aunque es más ambiciosa. Es decir, su objetivo no es reducir el 55% de las emisiones en 2030, sino el 65%. Entonces, ánimo con ello y ojalá que se cumpla. Tengo que decir que a mí este documento me parece un magnífico documento, porque es claro, es concreto y es cuantitativo. Pero lógicamente renuncio en esta sesión a hacer una exposición de este documento, puesto que está al alcance de todos. Y lo que quiero es limitarme a comentar algunos puntos importantes y, sobre todo, dar mi opinión respecto a otros puntos de este documento. En cuanto a la mejora del ámbito en las ciudades, hay un primer objetivo, que no es solo urbano, sino general, que es conseguir que todos los consumos finales de energía sean a partir de la electricidad. Es decir, que la electricidad se aplique no solo a los hogares, sino a la movilidad, a los servicios, al mayor número de ámbitos posible. Y hasta donde pueda llegar el ámbito, que diga, el alcance del poder local o de los ayuntamientos, intentar conseguir que esta electricidad provenga de fuentes libres de emisiones. En segundo lugar, destacaría que, aunque lo que atrae la atención de todos es la movilidad en una ciudad, realmente lo importante son los edificios. Es decir, son las emisiones que producen los edificios. Concretamente, en Madrid, el 50% de las emisiones procede de los edificios, frente a un 34% que procede de la movilidad, o sea, de los automóviles. Y, de hecho, también es en los edificios donde más costoso va a ser reducir las emisiones. Se calculan los autores de este estudio que para cada tonelada de CO2 evitada se necesitarían invertir unos 200 euros. No me quiero detener en las medidas que se pueden tomar para reducir, para el abatimiento de emisiones, por así decir, en edificios, porque las conocemos. Son mejor aislamiento y rehabilitación de edificios, nuevas calderas de gas, bombas de calor para la climatización. Pero, en mi opinión, hay también otras medidas urgentes y que quizás fueran prioritarias. Por ejemplo, una ciudad como Madrid debería eliminar ya todas las calefacciones de gasóleo que todavía siguen funcionando. En segundo lugar, en todos los edificios de vecinos, es decir, en todas las comunidades de vecinos, se deberían implantar los repartidores de calor, es decir, la asignación a cada vecino del coste de su utilización de energía. Esta es una medida que ya planteó y estaba en la Directiva Europea de Eficiencia Energética de 2012, pero que en España se ha retrasado muchísimo su aplicación. Y esto, además, puede ser una medida desencadenante de las demás, porque cuando un individuo, cuando un vecino se dé cuenta de lo que le cuesta la energía a él y no a su comunidad, ya se preocupará de buscar equipos más eficientes o rehabilitar su vivienda. En cuanto a tráfico, ¿qué decir? Y su contribución a la contaminación. Hay mucho que decir, pero no solo en cuanto a tecnología de vehículos, que es donde nos centramos, sino en cuanto a planificación urbana, a mi entender, que no es el campo más en el que yo sea experto, pero sí creo que la planificación no debe dar prioridad al vehículo y a los aparcamientos. La planificación urbana debe dar prioridad al individuo y no a facilitar la circulación de los vehículos y los aparcamientos públicos. Yo creo que en Madrid realmente, quienes vivimos en Madrid, poca necesidad tenemos de utilizar el vehículo particular. Primero, hay un sistema de transporte público excelente. Segundo, es una ciudad donde muchos de los recorridos se pueden hacer a pie. Y tercero, ni más reciente, están surgiendo infinidad de nuevos métodos de movilidad, o llamada micromovilidad, que contribuyen a reducir el número de vehículos en la calle, así como el espacio ocupado por estos y la contaminación acústica, no solo la contaminación ambiental, sino la acústica. En el automóvil se recomiendan también otras medidas, que es la renovación de nuestro viejo parque circulante. De hecho, el parque circulante de España es de los más antiguos de Europa. Yo creo que solo nos gana Grecia en esto, en antigüedad. Y su sustitución por vehículos eléctricos. Pero esto es un poco engañoso, porque realmente el objetivo es que se reduzca el número de vehículos en la ciudad, no cambiar unos por otros. Evidentemente, es mejor tener eléctricos que vehículos a combustión. Pero el objetivo final es reducir el número de vehículos. Y en cualquier caso, y como dicen, y aquí coincido plenamente con los autores de la hoja de ruta, no solamente hay que atacar, hay que actuar sobre los focos de emisión. Es necesaria una transformación social. Es decir, tenemos que cambiar nuestros comportamientos individuales rápidamente. En eso, en España, en todas las encuestas, salimos como los más concienciados de Europa de la necesidad de una transición energética. Pero la realidad, desgraciadamente, es otra. La realidad es que tenemos un parque de vehículos antiguos, que hay un mínimo número de vehículos eléctricos, y poca utilización de autogeneración. Dicho esto, hablaré también de los recursos, puesto que es otra de las preguntas que consta en el programa y que nos ha hecho Antonio. ¿Qué recursos utilizar y quién los debe pagar? Vamos a ver. En mi opinión, el reto no es la disponibilidad de recursos ahora mismo, sino su correcta administración. En primer lugar, y prioritariamente, hay que ser capaces de asignar los recursos a quienes realmente los necesitan. Es decir, a la población más vulnerable y a los sectores económicos que se van a ver desplazados por esta transición energética. Y, en segundo lugar, es imprescindible una colaboración entre la Administración central y las administraciones locales, en nuestro caso, en el Ayuntamiento de Madrid. Y, por supuesto, no olvidemos el análisis coste-beneficio, antes de hacer cualquier, es decir, el aspecto económico, antes de hacer cualquier asignación de recursos, tener un análisis coste-beneficio. ¿Qué recursos tenemos? ¿Y por qué digo que el tema de recursos no es esencial? En primer lugar, tenemos los fondos Next Generation de la Unión Europea, que España va a recibir en 2022 y que ascienden nada menos que a 27.600 millones de euros. Cifra parecida a la de 2021. El plan para ejecutar estos fondos, que se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, asigna algo así como 3.185 millones a rehabilitación de viviendas. Algo más, añadiendo la aportación del Estado. 2.840 a movilidad sostenible y 2.185 a la transición justa. Es decir, un buen paquete para poder soportar estas medidas. Otros recursos, y también importantísimos, son los impuestos en las facturas de energía. Como sabemos, los impuestos son proporcionales al precio de la energía. Y si el precio de la energía está subiendo mucho, quiere decir que recaudaremos más. Evaluar esto es muy difícil, pero simplemente tomen el ejemplo de los carburantes de automoción. Si en España se vendieron en el año pasado unos 27.000 millones de litros de gasolina para automoción, y si sabemos que el Estado se queda con casi la mitad de este importe, pues podemos llegar a la conclusión de que esta fuente de ingresos al Estado le supone unos 15.000 millones de euros al año. Otras fuentes son las subastas de derechos de emisión de CO2. Este fondo ha ascendido en 2021 a 2.400 millones de euros, que es el doble de lo que el Estado recaudó en 2020 por las subastas de derechos de emisión. Y otros fondos son las contribuciones que todas las compañías hacen al Fondo de Sostenibilidad para el Sistema Eléctrico. Por último, y quizá anecdótico, yo creo que el Ayuntamiento podría obtener más recursos si aumentara el precio del aparcamiento de superficie o hiciera pagar a todos los coches que no sean puramente eléctricos. El Ayuntamiento esto lo hace cuando hay un nivel de contaminación más alto, y yo no creo que eso sea disuasorio para que la gente deje de usar ese aparcamiento. Y también otra medida muy poco popular es que no regalen los bonos de transporte público a los jubilados. Es decir, que bajen de 10 euros a 3 euros, como está pasando de 6 a 3, el bono del transporte público de un mes a un jubilado, no creo que le vaya a impedir tomar el autobús por ello, por lo menos a la mayoría. Pero junto a los recursos disponibles, permítame que diga también las inversiones que creo que no se deberían hacer. Es decir, ¿dónde no se debería gastar dinero? En primer lugar, los programas MOVES para subvención para la compra de automóviles eléctricos. Yo en este tema y en otras reuniones, en otros foros, he sido muy crítico, porque creo que estos programas de subvención para la compra de coches eléctricos no benefician a los más necesitados, sino a los fabricantes de coches y a las clases más pudientes, como lo prueba el hecho de que el coche eléctrico más vendido en España el año pasado fue el más caro de todos los coches eléctricos. Y no quiero hacer publicidad de ninguno, pero ya se lo pueden imaginar. Yo creo, sin embargo, que estos recursos podrían estar mejor aprovechados en puntos de recarga públicos, porque sin una extensa red de recargas de vehículos eléctricos es imposible tener un coche eléctrico si no se tiene un aparcamiento privado. Hay un objetivo de 250.000 vehículos eléctricos a matricular en España en el año 2023, el año que viene. Pero sin esto, es decir, sin puntos de recarga, me parece difícil. E incluso muy difícil, pensando que este año se han matriculado 24.000 vehículos eléctricos en España, que es el 3% del total de las matriculaciones. A título de ejemplo, en Europa, en la media de la Unión Europea, ha sido el 11% de todos los vehículos matriculados ha sido eléctrico. En Alemania ha sido el 17% y en Noruega ha sido el 70 y tantos, el 75% creo. En resumen, en red de carga hay menos subvenciones en los eléctricos. Me pregunto también si son necesarias las subvenciones para las instalaciones de placas fotovoltaicas, ahora que los precios de la energía están tan bajos, están tan altos, todo lo contrario, y los precios de las placas están bajos. Y realmente, si no se instalan más placas fotovoltaicas, no es por coste, es por la complejidad administrativa que tiene la autorización para su instalación y las conexiones a la red. Dicho esto, y como no me quiero pasar de tiempo, Sara, no quiero dejarte la palabra, ya concluiría con ocho puntos rápidos. Unas conclusiones rápidas. Primera, que aunque vamos a perder la batalla contra el cambio climático, en las ciudades se puede hacer mucho para minimizar los daños que este cambio va a causar. Segunda, que es necesario potenciar las fuentes renovables, pero no es suficiente mientras no tengamos otros recursos como algo citado por Antonio, el hidrógeno, baterías más eficientes, paneles fotovoltaicos integrables en los edificios, combustibles sintéticos, captura y reutilización del CO2 o los pequeños reactores nucleares o incluso a más largo plazo, pero por primera vez empiezan a dar pasos, la fusión nuclear. Tercera conclusión. Sin una auténtica concienciación social de estos retos, ni la regulación ni las nuevas tecnologías bastarán. Cuarta, en ciudades como Madrid creo que la prioridad es el ahorro y la eficiencia energética, porque es donde hay más posibilidades de actuar en este campo y porque a corto y medio plazo es más económico que tratar de cambiar las fuentes de emisiones. Quinta conclusión. En el ámbito urbano, el parque de edificios ha de ser objeto de atención prioritaria para el abatimiento de emisiones nocivas. Sexta, más importante que cambiar el tipo de vehículos es eliminar vehículos si queremos devolver al ciudadano la calle, si queremos devolverle el protagonismo al ciudadano en la ciudad. Séptima y penúltima. Madrid tiene una magnífica hoja de ruta hacia la neutralidad climática y lo que nos gustaría y lo que desearía es que se compartiera entre poder y oposición para que no fueran dando tumbos y realmente nos lanzáramos a este proyecto tan interesante. Y dejo para el final una conclusión polémica. La reducción de impuestos a la energía. En esta crisis muchos gobiernos lo están haciendo porque pocos se atreven a dejar que los precios suban más. Pero yo creo que hay que tener mucha precaución a la hora de rebajar los impuestos porque van en contra de la política del ahorro ya que el precio sigue siendo el principal determinante de la demanda de energía. Y si es fácil y quizá populista quitar impuestos a la energía el reto real está en definir e implantar programas de ayuda solo para quienes realmente lo necesitan para hacer frente al precio de productos básicos, necesidades básicas. Y ya me acabo porque creo que he cumplido mis 20 minutos y lo dejo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Pedro. Vamos, no se puede decir más cosas en tan poco tiempo, Pedro. Has introducido, yo he formulado algunas preguntas pero es que tú has introducido muchas más y un abanico de cuestiones más polémicas y menos polémicas que yo creo que pueden ser interesantes de cara al debate o a las cuestiones que surjan posteriormente. Pero vamos, hay una cantidad ingente de temas. Nuestra segunda ponente en este caso es Sara Acosta. Sara es periodista, también es traductora, ha sido corresponsal en Estados Unidos, en París, en Bruselas y es una de las creadoras y actual editora de la revista de medio ambiente Ballena Blanca. Es una revista que animo a hacer un vistazo, a leer a los personas que nos estén viendo en este momento, que nos vean con posterioridad. El otro día comentábamos la imagen gráfica de las portadas, pero yo les animo a que vayan más allá. Yo no la conocía, reconocer que no la conocía, pero hay reportajes sumamente interesantes y me han parecido también espectaculares las infografías. De hecho, ya he cogido algunas infografías para utilizarlas en clase porque me parecen sumamente sintéticas y sumamente atractivas y que transmiten perfectamente el mensaje de una manera sumamente visual. Pues Sara, cuando quieras, te cedo la palabra. Gracias también, que no te he dicho antes, pero gracias por estar aquí. Nada, nada, un placer, gracias a vosotros, a la Casa Encendida, a la hora de transición energética. Imagínate, para un medio como Ballena Blanca, pues es, aparte de interesantísimo, fundamental. Tú mencionas la revista y entonces yo aprovecho esa percha para comenzar. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, yo, claro, escucho a Pedro, que sabe un montonísimo, y entonces yo necesariamente para fomentar un debate me tengo que poner en el otro lado. Es decir, vamos a partir del otro lado. Él dice, yo empiezo siendo pesimista. Bueno, yo voy a empezar por el otro lado, siendo optimista realista. Pero bueno, sobre todo intentando marcar los elementos que hemos observado como periodistas, para mantener esa distancia. Y yo hablo desde un posicionamiento editorial muy claro, ¿no? Es decir, Ballena Blanca es una revista que nace mezclando medioambiente y economía, y sobre todo energía, ¿no? Y que nace con un posicionamiento editorial que es, por ejemplo, no aceptar publicidad de empresas que no favorezcan la transición energética. Esto está en el decálogo de nacimiento de este proyecto, en un momento, nace en 2014, en el que esto era como hablar chino en Portugal. Pero la cuestión es que con el tiempo es interesante porque las preguntas que nosotros nos hacíamos son las preguntas que socialmente pienso que se van incorporando en la sociedad aquí, por lo menos. Entonces, tanto Antonio como Pedro mencionan dos en su discurso coinciden en esta concienciación social, ¿no? Y en cómo esto es relevante, importante en la transición energética y en cómo esto, pues, por lo menos por el momento, digamos que es minoritario, ¿no? Yo quiero hablar desde ese lado, pero voy a cambiar la palabra, no hablar desde la concienciación social, porque mi lado es de puramente observadora, en el sentido de, pienso que de observadora y de querer, es decir, mi oficio es dar información, ¿no? Poder generar elementos de debate. Entonces, pienso que lo ambiental y sobre todo lo energético se ha abordado quizá demasiado desde este lado de posicionarnos como unos pepitos grillos, ¿no? Y esto pienso que es disuasorio porque al final, como consumidores o como ciudadanos o como gente que vive en una ciudad, que es el tema que nos trae aquí hoy, transición energética y ciudad, es un poco apabullante, ¿no? Es un poco apabullante. Entonces, cuando abordamos esta democracia energética, ¿no? Este palabra, que realmente es un palabra, y si intentamos traducir esto y bajarlo, yo creo que es muy interesante hablar de lo social, pero desde un punto de vista de qué puede y por qué la gente debe implicarse en esta transición energética. Y yo no querría abordarlo desde una cuestión moral o de conciencia, sino de una cuestión de los impuestos que se pagan por la energía, ¿verdad? Es decir, todo el mundo pagamos impuestos. ¿En qué nos afecta o no la manera en la que nos movemos? ¿Cuánto tenemos que pagar porque nuestras casas están mal aisladas? ¿Cómo nos beneficia eso desde un punto de vista o no? O sea, nos beneficia o nos perjudica desde un punto de vista de nuestra propia salud. Es decir, elementos que están absolutamente en la cotidianidad y que son importantes y en un contexto de transición energética más. ¿Por qué? Entendamos transición energética. Pedro ha hecho una exposición muy didáctica. Voy a intentar seguir su ejemplo en mi nivel. Claro, al final estamos hablando de cómo poco a poco se está incorporando la necesidad de cambiar de modelo. Cambiar de modelo. Cambiar de sostener energías fúsiles, a descarbonizar una economía y una sociedad y una manera en la que llevamos dos o tres o cuatro generaciones las que sean funcionando de una manera determinada. Cambiar eso es un reto mayúsculo. La democracia energética que tú mencionabas, Antonio, tiene intrínsecamente que ver con esa transición energética. Esa palabra antes no se usaba. Se empieza a utilizar el concepto en este cambio de modelo. ¿Por qué? Porque realmente las tecnologías renovables, desde mi punto de vista, y parece ser que es compartido, permiten algo que antes no se podía. Que es que realmente las personas pasen de ser sujetos pasivos, solo consumo, a ser sujetos activos. Además, puedo producir. Puedo producir esto desde un punto de vista puramente prosaico práctico. Por otro lado, claro, la industria de las energías fósiles, es decir, el petróleo, el gas y el carbón, súper necesarias para mover el mundo que conocemos, vamos, súper necesarias, no, imprescindibles, resulta que cuando empiezan a entrar las renovables, ya ese modelo de necesitar grandes grupos industriales es que sostengan ese modelo, se empiezan a necesitar un poco menos. Y a medida que las personas y el modelo se muevan, cada vez menos. La cuestión es, ¿a qué ritmo podemos hacer esto? ¿Y qué papel tienen las personas de manera colectiva para poder acelerar esas cosas? Y aquí me voy a los países nórdicos y aquí alguno me dirá, ya estamos con los países nórdicos que están en el norte y nosotros estamos en el sur y somos otro tipo de sociedad y no podemos hacer las mismas cosas. Pero, curiosamente, algunas sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los ciudadanos en lugares como Alemania, como Dinamarca, que son los que más tradición tienen en que realmente sea la ciudadanía la que en parte participe en ese cambio de modelo, donde además está muy instalada, lo hace porque no quiere, es decir, porque como ciudadanía no quiere, esto está documentado en libros fantásticos que han escrito expertos energéticos de los últimos tres o cuatro años y que realmente se han dedicado a analizar de dónde parte todo esto y realmente parte de una ciudadanía junta, organizada y de manera colectiva, que en un momento dado dice, oye, pero espera, pero ¿por qué tienen que ser cuatro empresas, cuatro, cinco, seis, las que lideren este cambio y sobre todo a qué ritmo lo van a liderar? Entonces, la pregunta que yo como periodista me hago es si podríamos ser más ambiciosos o más rápidos en cambiar de modelo si la gente participa. Si la gente participa y no de manera individual, porque eso es imposible, sino de manera colectiva. ¿Por qué me parece interesante abordar todo esto desde la ciudadanía? Porque pienso que la transición energética se podría hacer de manera más ambiciosa, hasta donde se llegue, pero más ambiciosa y sobre todo más equitativa. Más equitativa y repartiendo mucho mejor, al final, tanto el coste de lo que representa como sobre todo el beneficio de lo que representa. Entonces, pienso que como colectivo hay que tomar ciertas decisiones. Una de ellas es a qué ritmo queremos hacer esto. ¿Son esos grandes grupos industriales los que deben marcar el ritmo? No nosotros, ciudadanos, si tenemos mucha más información y más datos, quizá podemos hacer algo distinto. Como no lo hemos hecho todavía, está por probar. Es decir, yo es en ese sentido donde me mostro una observadora relativamente optimista. Además, me posiciono, editorialmente, me posiciono por darle voz a esa gente que está haciendo cosas. No a las empresas que ya sabemos que están ahí y que las hacen, sino a qué cosas están haciendo las personas. Como me gusta mucho poner ejemplos, porque me parece que es la manera en la que mejor se comprenden las cosas, si me dejáis, voy a poner dos portadas de Ballena Blanca. Ballena Blanca, desde el principio, ha ido abordando la transición energética desde distintos álbumes. Llega 2016 y lanzamos esta portada, que espero que veáis. ¿Se ve? Vale. Que después de muchas indagaciones nos damos cuenta que realmente hay mucha gente que está intentando cambiar las cosas, pero que les es muy difícil. O sea, son casi como... Es muy difícil. Hay pocos proyectos y realmente nos damos cuenta de que la gente que está intentando avanzar son superhéroes y los llamamos superhéroes eléctricos. De hecho, el personaje que está detrás de este Spider-Man es una persona que en Madrid lidera un colectivo que con el tiempo se ha convertido en un colectivo muy interesante porque se están dedicando a rescatar instalaciones fotovoltaicas de manera social entre muchas personas de manera comunitaria para realmente invertir de manera colectiva en esas plantas comunitarias que ellos modernizan, digamos, o vuelven a poner en funcionamiento a través como si fuera de un movimiento colectivo que es una cooperativa. Y ya no es una anécdota. Entonces, era una anécdota. Era un intento realmente. Estamos hablando de 2016, cuando existe el impuesto al sol. Es decir, se penaliza a aquellos ciudadanos legalmente, se penaliza a aquellos ciudadanos que quieran autoconsumir. De nuevo, este palabra que no significa otra cosa más que producir, no solamente consumir, sino realmente convertirse en productores de electricidad a partir de renovables, de placas fotovoltaicas. Y dimos una serie de ejemplos que, de manera atomizada, en aquella época, estaban intentando mover las cosas. Curiosamente, estamos en 2022, y ahora pienso que es otro contexto. Valento, sin ninguna duda, pero pienso que es otro contexto. Y doy un dato. En 2021 estamos hablando de récord de precios de la electricidad. Récord de precios de la luz. ¿Qué ha hecho la gente? Pues, curiosamente, se ha duplicado el número de instalaciones de autoconsumo. Ya no existe el impuesto al sol. Es decir, en cuanto la regulación lo permite, la gente se mueve. En cuanto la normativa lo permite, la gente se mueve. Entonces, decía Pedro, con súper buen criterio, a que efectivamente el problema en la ciudad, o el problema, la principal causa de las emisiones está en los edificios, pero y en el coche también, por supuesto. La cuestión es que si abordamos, desde el punto de vista de una vivienda, de una casa, qué son las cosas que, desde un punto de vista del periodismo ambiental, se observa que están sucediendo. Bueno, primero está sucediendo que la gente todavía sabe muy poco de la electricidad que consume. Curiosamente hay un movimiento brutal, digo brutal porque todo esto que diré todavía es en clave minoritaria, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero digamos que pienso que la mayoría de las personas todavía saben muy poco de la electricidad que consumen, no podrían descifrar un recibo de la luz, siendo fundamental para ellas, ya no por conciencia ambiental, sino para ellas, para su salud, para su bolsillo, que es un poco lo que intento transmitir, ¿no? No hacerlo en clave moral, que existe, por supuesto, pero que cada cual pueda tomar sus propias decisiones, ¿no? Que esté informado para realmente tomar sus propias decisiones. Curiosamente, empiezan a nacer, no ahora, hace ya un tiempo, en 2016, cuando se hizo esa portada, ya existían, pero ahora han proliferado, diría que absolutamente en todas las comunidades autónomas, cooperativas que son comercializadoras de luz. Esto empieza con un colectivo que ahora ya es más conocido, que se llama Soma Energía, en Cataluña, que realmente es una cooperativa que se posiciona como comercializadora de luz, que con el tiempo ha evolucionado, ahora también están en la generación de renovables, y cada vez hay más colectivos, más cooperativas, que comercializan electricidad. Es decir, ya no es necesario depender de cuatro comercializadoras. Ahora realmente hay mucha más elección, ¿no? Esto está sucediendo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Como hemos dicho, producir, o más que qué se puede hacer, qué se observa que la gente está haciendo, ¿no? Como os digo, ha habido récord de instalaciones de autoconsumo. ¿Qué otras cosas se observan que se están haciendo? Pues, por ejemplo, están haciendo cada vez más proyectos que intentan acercar el punto de generación al punto de consumo. Esto ya es posible, y desde un punto de vista de la ciudad, de lo que sucede en una ciudad, esto es muy importante. ¿Por qué? Por la, Pedro se los habla perfectamente, la cantidad de energía que se pierde en el transporte, ¿verdad? Si se acerca el punto de generación al punto de consumo, aquí es un elemento que se puede cambiar. ¿Qué se puede hacer? Invertir en proyectos renovables. Es decir, ya es interesante como periodista escuchar a mucha gente que dice, yo prefiero meter mi dinero en un proyecto de renovables que en un banco. Esto es muy minoritario por ahora, pero está sucediendo, está sucediendo. Yo pienso que no hay que ignorar todas estas cuestiones, porque pienso que realmente se trata de poder dar ese poder a la ciudadanía y que la ciudadanía lo coja, por otro lado. Es curioso porque Valencia es una de las primeras ciudades que ha creado una oficina de la energía. Es decir, como una sucursal bancaria, un local a pie de calle, en el que un ciudadano cualquiera entra y se le explica absolutamente todo lo relativo a la energía. ¿Qué pagas en el recibo de la luz? ¿Cómo puedes ahorrar? Toda la información relativa a renovables. Por no hablar de que, por ejemplo, ha sido posible que en las subastas que se están haciendo de renovables haya algún proyecto de ciudadanos, sin ninguna duda, no suficiente. Y les ha costado, madre mía, lo que les ha costado poder pujar en esa subasta como si fueran un gran grupo industrial. Es decir, sería interesante hacerse la pregunta de qué pasa si realmente a los ciudadanos organizados se les da la posibilidad de jugar como inversores. Voy a dejar de compartir un momento, que ya debéis tener este Spiders mañana un poco... Voy a dejar de compartir. Ahora vuelvo a compartir otra cosa. Es decir, que esto es un poco desde el punto de vista lógicamente de las casas que habitamos. Tiene, claro, por supuestísimo, tiene razón Pedro en que el reto aquí es o el cambio está siendo hacia electrificar el sistema energético. Pero realmente vuelve a ser interesante el papel de la ciudadanía porque electrificar el sistema energético significa que la gente puede hacer muchas más cosas. Es decir, claro, para extraer petróleo, madre mía, la cantidad de dinero que se necesita. Esto no lo podríamos hacer ninguna de las personas que estamos en esta conversación. Poner unas placas en un tejado, sí. Cuando estamos hablando del autoconsumo colectivo, que sigue siendo muy minoritario, yo pienso en la cantidad de tejados que hay. Está por ver, porque es un dato que está por obtener, cuál es el potencial de generación de electricidad a partir de renovables, que se puede obtener con los tejados de industrias, casas. Y pienso que aquí, y vuelvo a mi argumento inicial del interés de lo colectivo, ya no es la capacidad tecnológica, ya no es que la tecnología lo permita, es que en este caso los vecinos se pongan de acuerdo. Porque, madre mía, todo el mundo habrá estado en una reunión de una comunidad de vecinos, ¿verdad? Y muchas veces no es un sitio precisamente agradable. Es decir, es interesante que es un fenómeno más sociológico que de la propia tecnología, porque ya es posible. Ya es posible. Entonces, bueno, pues será cuestión de que todos esos vecinos, que son mucha gente, es que estamos hablando de muchos ciudadanos, se pongan de acuerdo. Y si se ponen de acuerdo, ¿qué capacidad hay de generar energías renovables de esa manera? Es decir, para mí son preguntas abiertas y las planteo en modo pregunta porque, obviamente, no soy capaz, pero porque pienso que todavía no existen datos suficientemente contundentes como para tener una conclusión, pero pienso que son preguntas pertinentes y sobre todo creo que es posicionarse del lado de lo que las personas pueden hacer. Políticamente es un contexto muy interesante. Estamos en un contexto, y mucho de esto ha surgido en parte ya antes, pero en la pandemia no se ha parado, que son las Asambleas Ciudadanas por el Clima, es decir, iniciativas. España está ahora mismo en una iniciativa, en esta iniciativa, es decir, de realmente organizar, dar voz a la ciudadanía y llevar sus cuestiones, sus preguntas, sus planteamientos a las instituciones democráticas para ver qué tienen que decir ellos sobre cómo les gustaría hacer esta transición energética, sobre qué pasa con el impacto del cambio climático, qué medidas tomar, los ciudadanos están diciendo algo. En Europa se han celebrado en Francia, en Alemania, en Suecia, en Escocia, en todos estos lugares ya se están teniendo iniciativas en las que se da un papel a la ciudadanía y luego además los gobiernos comprometiéndose, que esto habría que ver de manera muy fina hasta dónde cumplen y hasta dónde no, realmente asumir todas estas propuestas, peticiones de gente que realmente escogida al azar porque casi siempre se quieren elegir a estas personas por sorteo. Esto significa que muy pocas personas de las elegidas saben de cambio climático, lo cual es interesantísimo, ¿verdad?, para darles voz. Es decir, ese también es el contexto. No sé si Pedro estará de acuerdo conmigo, quizá no, y será interesante, pero efectivamente en un contexto de este conflicto tan tremendo con Rusia yo no puedo dejar de preguntarme qué pasa con la soberanía energética de los países y qué papel pueden cumplir las renovables en ese contexto. No hoy ni mañana, pero es que hace que nos podemos preparar hace muchos años. Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa con el papel de las renovables? ¿Hasta dónde protegen o hasta dónde no protegerían, pero algún papel podrían cumplir como pregunta? Habiendo concluido esto, ya voy a terminar, que ya no sé ni cuánto tiempo llevo, pero no quiero, uso tres minutos, Antonio, ¿me das tres minutos? De sobra, Sara, tienes tiempo de sobra. Vale, vale, genial. Entonces, a mí me gusta, claro, esto es, he hablado de la ciudadanía y de la generación y del consumo y mucho tiene que ver con los lugares, es decir, las casas donde habitamos, pero ¿qué pasa con cómo nos movemos? ¿qué pasa con cómo nos movemos? Entonces, la pandemia, en este sentido, ha sido, bueno, en un sentido, ha revelado hasta qué punto somos adictos al coche, ¿verdad? Y utilizo la palabra adictos con mucha intención, porque, claro, en un principio por seguridad, en un segundo tiempo, pues no sabemos muy bien por qué, la cuestión es que el transporte público, el uso del transporte público se ha visto muy mermado y sin embargo, esta es una de las claves no solamente para ganar en salud en una ciudad, para ganar en amabilidad, para que los peatones y las personas puedan moverse de otra manera y no dando absolutamente todo el protagonismo de una ciudad al coche, este es un fenómeno, curiosamente, otro fenómeno no provocado, por supuesto, por la pandemia, pero sí que ha ido poquito a poquito ganando su espacio, ¿no? Es esto que os quiero enseñar, ¿vale? Que son estos famosos Zoom, ¿no? Y hasta qué punto estáis viendo una portada de coches y una bicicleta en medio, ¿vale? ¿Qué pasa, ¿no? Con esto, para mí esta portada, que ahora os explico un poco la intención súper brevemente, muestra hasta qué punto es importante que la gente esté informada y hasta qué punto es importante realmente comprender que los elementos de consumo que nos ofrecen están absolutamente pensados mucho antes de que aparentemente los alejamos, ¿verdad? Es que parece que todos somos como súper libres consumidores y que estamos eligiendo en todo momento, pero va a ser que no, esto, esta portada de ballena se hace en un momento en el que, y sigue sucediendo ahora, en el que las ventas en España de estos Zoom se propulsan hasta tal nivel que ahora mismo tendría que verificar las fechas de 2021, desde luego en 2020 fue así, los 10 coches más vendidos en España, yo creo que, de memoria, creo que 6, 7 eran Zoom, es decir, todoterrenos urbanos. ¿Vale? Esto muestra hasta qué punto realmente somos dependientes de los coches, de las tendencias de marketing que nos meten por los ojos y realmente la poca alternativa que al final existe en la ciudad para moverse de otra manera. ¿Qué pasa con el cambio climático, la transición energética y estos Zoom? 40% de las ventas mundiales de coches son Zoom. Hasta tal punto que ya hay, por supuesto, expertos de la Agencia Internacional de la Energía, el organismo pienso que más mainstream del que ocuparse, no es precisamente una institución alternativa, ya ha alertado de esto, incluso de esta venta masiva de Zoom porque están realmente hasta poniendo en riesgo la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué? Porque son coches mucho más pesados, por lo tanto, consumen mucho más combustible fósil, por lo tanto, emiten más CO2. Esto está lógicamente directamente ligado con el cambio climático, con lo cual, en las decisiones que las personas hacemos, en la manera de movernos, tenemos mucho que decir. Si realmente hay una venta masiva, si el 40% de las ventas de vehículos en el mundo son Zoom, quiero pensar en el poder que tiene la gente si cambia su alternativa de consumo, ¿correcto? Muy de acuerdo con Pedro cuando dice, claro, pero la solución no está en cambiar estos coches o los que sean por eléctricos, no cambia las cosas, cambia el parque móvil a eléctrico, cambia las cosas la manera en la que nos movernos, la manera en la que elegimos movernos, cómo diseñamos la ciudad, qué urbanismo se hace y ahí está la pobre persona en el medio de una bici que hace lo que puede porque hace lo que puede en la mayoría de las ciudades españolas la gente hace lo que puede en ese sentido pero qué pasaría si de manera colectiva no uno a uno si de manera colectiva realmente la gente pide carriles bici cuando digo pide es o sea contundente o sea de manera contundente qué pasaría qué pasa si de manera colectiva aquí la gente dice oye de verdad estamos hartos ya de los coches que nos queremos mover de otra manera entonces vamos a se sigue percibiendo en la bici como algo hippie para empezar ¿no? ahí vemos a los ministros daneses pan en bici a su ministerio ¿qué pasa aquí? al final es una cuestión de cultura ¿verdad? no es una cuestión de que no se pueda es una cuestión de la cultura que podemos adquirir el conocimiento que tenemos y las herramientas que tenemos porque estamos o no informados para poder tomar a cabo decisiones que incluyan que para mí es lo fundamental como periodista la mirada ambiental de todas las cosas pero sobre todo y puesto que lo que nos ocupa es la transición energética de los sitios en los que vivimos y la manera en la que nos movemos donde efectivamente está la principal causa de emisiones ¿no? y con esto ya me parece que ya he soltado una chapa ya con esto que ya está a mí lo que me interesa son las preguntas el debate lo que surja pero bueno espero haber añadido unos elementos preguntas vaya para la reflexión Muy bien gracias Sara gracias a los dos habéis atendido perfectamente al tiempo que establecimos los dos habéis introducido una cantidad enorme de temas que darían para un curso monográfico el siguiente ciclo lo podemos hacer perfectamente con la cantidad de temas que habéis sacado sobre la mesa ¿no? Pedro partiendo un poco más de la generalidad y se han incidido más en cuestiones puntuales la cuestión de la contestación y demás los dos habéis sido sumamente didácticos y claros en la transmisión de los mensajes es un placer escucharos a los dos y aprender de vosotros yo por lo menos he aprendido cantidad de cuestiones y no paro de tomar apuntes porque me parece sumamente relevante la información que habéis transmitido hacéis reflexiones de enorme interés a veces incluyendo cuestiones controvertidas sobre las que creo que no hay un acuerdo unánime y eso me parece especialmente relevante Sara hablaba del impuesto al sol Pedro hablaba de la eliminación de subentiones a la adquisición de vehículos eléctricos Sara hablaba del papel personal en la movilidad de las personas y Pedro hablaba de la eliminación de vehículos en circulación son especialmente son medidas y son cuestiones que se ponen siempre sobre la mesa pero sobre las que no hay un acuerdo en ese sentido yo puedo formular preguntas no sé si hay alguna pregunta de los asistentes Julio Chema si no formulo yo una pregunta a mí se me sustituen cantidad de cuestiones al hilo de lo que se ha formulado o si queréis interpelaros en vosotros lo que prefiráis Oye perdonad ya por este invas y por romper el fuego es que me estáis provocando con una serie de preguntas que creo que tiene una contestación de medio segundo cada pregunta tú las dijiste al principio Sara ha continuado entonces permitirme un minuto para contestar telegráficamente las preguntas primero conciencia social no no existe no existe porque decimos que sí pero la realidad es que nuestra actuación no es coherente con nuestras opiniones segundo conciencia política me temo que tampoco ¿por qué? porque se está utilizando la transición energética y los medios medioambientales como una bandera política pero no realmente sentida por los partidos y compartida por los poderes tercero coste de la transición que lo preguntabas tú Antonio el más reciente estudio del Banco de América dice que el coste para llegar a la a la a la neutralidad climática son 150 billones billones europeos no americanos billones de dólares en en 30 años eso es equivalente al producto interior bruto del mundo durante dos años siguiente pregunta ritmo del cambio esta ya es de Sara evidentemente las compañías grandes no nos pueden imponer ni nos deben imponer el ritmo del cambio lo que pasa es que hay una cuestión que yo citaba en mi charla que es el pragmatismo todas las renovables están haciendo ya cambiar el ritmo es decir cambiar la actitud de las grandes compañías energéticas y como ves hoy día ya no queda casi ninguna compañía energética que no se haya lanzado las renovables el problema es que esto requiere su tiempo pero evidentemente el cambio ha empezado una pregunta que me interesa mucho de tu parte Sara que es la importancia de la soberanía energética y la contribución de las renovables a la soberanía energética yo creo que me interesa mucho por mi por mi afición a la geopolítica y por las circunstancias actuales evidentemente las renovables van a contribuir muchísimo y es esencial para que no dependamos de otros pero de momento nos estamos cargando la principal no renovable sino la principal no emisora que son las nucleares yo me pregunto yo me pregunto qué pensarán los alemanes ahora de la decisión que tomaron hace tres o cuatro años de cerrar todas sus centrales nucleares es decir no es que sea nuclearista pero por lo menos el principal problema que es el de el de el de contaminación bueno el de emisiones no emiten tiene otros problemas pero no emiten y perdóname una anécdota antes de ayer vi al presidente de gobierno en televisión y hablando de esos temas le preguntaban ¿y las nucleares? y no no mintió pero no dijo toda la verdad dijo las nucleares no son rentables evidentemente construir ahora mismo una nuclear tradicional no es rentable ni tenemos una sociedad industrial preparada para ello pero si es rentable mantener una una central nuclear en marcha si son rentables los nuevos modelos de centrales nucleares los small modular reactors que llaman eso si puede ser rentable pero en cualquier caso ahora mismo si no tuviéramos eso ya lo decía el comisario europeo de energía que sin contar con las nucleares es imposible llegar en 2030 al objetivo que pretendemos de reducción de emisiones una última una última contestación los sub que citabas también los sport utility vehicles o los vehículos de campo como los queramos llamar aquí hay un problema grave que es que los impuestos no deben ser proporcionales a su precio un vehículo de estos no solo consume más y emite más sino que ocupa el doble de espacio que otros cuántas veces hemos entrado en un aparcamiento y vemos que no cabemos porque hay un subo a un lado y otro subo a otro es que eso y eso es facilísimo de corregir y además no afectas a las clases a las clases sociales más vulnerables sino a las más pudientes es decir es una medida inmediata y perdonadme que me he lanzado pero ya ya me callo y dejo seguir Clara cuando quiera yo levantaba la mano aquí completamente primero me gustaría responder una pregunta en el chat de una persona que pregunta sobre los sub y como que estos nuevos como que los nuevos modelos llevan incorporado un sistema híbrido para evitar por ejemplo el consumo el estar en un atasco si esa solución preguntan si sería suficiente no no por qué es decir la autonomía que tiene un coche híbrido no enchufable en este caso supongo que es la pregunta pues hombre para una ciudad no está mal pero es muy poca es muy limitada es decir una vez que empezamos a arrancar lógicamente eso empieza a consumir su energía fósil la que sea y como el coche es así de pesado lógicamente consume mucho entonces no no es porque uno tiene un sub híbrido que es una mejor solución para nada por no hablar de que el marketing ya se está encargando de vender esta cosa que se llama los mild hybrid bueno bueno que son como medio híbrido pero que no sabe uno en realidad lo que es pero que como tiene la palabrita híbrido pues aparece algo pues no entonces realmente a los sub no es que no que no son una alternativa por ir a por la nuclear Pedro te quería yo preguntar porque me está llamando realmente la atención entonces claro este posicionamiento que tú mencionas de los políticos que dicen oye si no fuera por la nuclear en qué situación estaríamos ahora vale pero de ahí a construir nuevas cosas lo que está está pero de ahí a ponerse a pensar en invertir dinero público-privado y además masivo porque son muy caras cuando realmente hay una una curva tecnológica por utilizar un palabra de estos técnicos un aprendizaje tecnológico ya muy evidente en 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 tecnologías renovables por por qué nos pondríamos a a meter tiempo energía dinero recursos en esto pues te contesto Sara quizá no haya insistido en la sociedad occidental no se pueden hacer centrales nucleares tradicionales porque son no son económicas totalmente de acuerdo contigo mi punto es no cerremos las que están porque es una es una pena no cerremos las que están sobre todo ahora que lo necesitamos y segundo puede haber uno puede haber unos desarrollos mira Sara en países como Inglaterra y recientemente Francia se lanzan a los a unos a unos nuevos modelos de de centrales nucleares y y que lo que llaman los small modular reactors y por otra parte si yo estoy yo soy yo defendido siempre la renovable y se lo sigo defendiendo el problema es que tienen una una dificultad que el año pasado desde desde verano hasta fin de año en Europa no hizo viento y entonces y fue un problema gravísimo gravísimo subió la energía precisamente porque la contribución de las eólicas por muchas que tengamos pues no llegaron a cubrir los ni siquiera las cuotas que habían tenido en años anteriores a pesar como he citado de que había bastante más capacidad instalada es decir mientras eso no se solucione con una capacidad de almacenamiento o con un hidrógeno o con un medio más de almacenamiento tenemos que depender de otra cosa y esa otra cosa quizá la más sana pueda ser la nuclear porque no echa humo nada más que por eso y la segunda más sana puede ser la de gas que no nos gustan pero son las energías para la transición y la Unión Europea que creo que gente que lo piensa inteligente ha aceptado recientemente esto con debate evidentemente pero ha aceptado recientemente esto tú mencionas esto y efectivamente aceptar el gas y el nuclear como energías de transición pero claro Pedro a ver hasta que ya sabemos que realmente son industrias vamos no que me vaya a poner aquí conspiranoica pero realmente estamos hablando de grupos industriales muy potentes muy potentes con una capacidad de influencia muy grande y yo me hago la pregunta de hasta qué punto legitimar una energía fósil no limpia por mucho que el marketing se empeñe no limpia el gas no es una energía limpia no sea ni ecológica ni nada vale que es la que del petróleo carbón y el gas la que digamos menos contribuye vale hasta ahí vale pero a partir de ahí es una energía fósil entonces aceptar aceptar el gas como energía de transición a que responde a que realmente hay un ritmo que ahora mismo está marcado por la industria que tenemos desde un punto de vista puramente práctico ¿no? o sea por el ritmo de conversión de esas empresas o porque realmente la Unión Europea se cree que esto va a ayudar a la transición energética ¿entiendes? yo te diría una respuesta práctica bueno si en el fondo Sara como sabes estamos bastante de acuerdo pero si hablas con cualquier operador eléctrico sea español sea extranjero si le dices que vas a prescindir del gaso de los nucleares se muere no es capaz es decir si es que todavía no llegan es que es decir es que hay momentos en que no luce el sol hay momentos en que no sopla el viento hay momentos como este año en que no tenemos agua en España y no para saltos entonces ¿cómo lo vas a sustituir? evidentemente la solución no son muchas más centrales renovables sino la capacidad de almacenar esa energía eléctrica es decir la clave de la cuestión es la capacidad de almacenar energía eléctrica esto yo creo que se va a conseguir y se va a conseguir quizá antes de lo que pensamos pero mientras tenemos que agarrarnos que creo que es la actitud de la Unión Europea cuando he dicho que ha aprobado nuclear y renovable he añadido a continuación con condiciones y una de esas condiciones es la limitación en el tiempo y otra de las condiciones es un volumen de emisiones determinado es decir que estamos en la misma línea nuestra diferencia de opinión es cuestión simplemente de tiempo nada más pero es que es un factor fundamental ¿correcto? es que es ese tiempo el factor fundamental porque al final bueno pienso que es una cuestión de ritmo por un elemento fundamental que se llama crisis climática ¿no? es decir que pero la nuclear no ensucia Sara la nuclear no echa humo ni CO2 ni echa otra cosa pero esa cosa ya está ahí enterrada y ya y ya la tenemos queramos o no o sea absolutamente la cuestión es si realmente tengo un dinero público o privado que invertir ¿dónde lo pongo? sí tu expresión totalmente no va a ser la nuclear la que ahora vayamos a decir que tiene algo que ver con el cambio climático pero sí con absorber unos dineros masivos que pueden ir a poner el punto en otro lugar ¿no? que es el que nos ocupa al final mira si me permites una interrupción en el último boletín de medidas por así decir climáticas aprobadas por el gobierno español en el último mes en febrero no es el de enero el de febrero no lo tengo todavía si lees todas las medidas y toda la legislación un gran porcentaje de ello va para el hidrógeno es decir que se está enfocando bien se está enfocando bien el hidrógeno empieza a representar una parte muy importante de la atención legislativa no solo en España sino en todos los países absolutamente y claro por otro lado claro yo es que una y otra vez no sé tengo como la gente desde aquí en el sentido de todo esto que nosotros estamos hablando aquí ¿no? pero realmente tú dices no hay conciencia social y yo te pregunto ¿tú cómo ves? si es que ves que ha evolucionado esta conciencia social ahora ¿no? y me pongo yo que sé hace 10 años ¿tú ves algún tipo de cambio? muchísimo es que hace 10 años como dices tú eran los pepitos grillos los verdes ahora el verde es la masa lo que yo echo de menos es una coherencia con esa conciencia oiga si usted es consciente y lo sabe no haga estos disparates es decir no coja el coche para andar a la calle al lado no se compre un coche de gasoil no haga tal es decir una coherencia que sea demostrativa de esa conciencia social pero Sara evidentemente que ha evolucionado mucho muchísimo pero queda muchísimo lógicamente pero me falta coherencia quizá no debía haber dicho que no hay conciencia social sino que no hay coherencia con esa conciencia sí hombre yo entiendo lo que dices estoy de acuerdo me parece que es que realmente pienso que lo que sucede es que esa conciencia social sigue siendo minoritaria es decir pienso que la gente que tiene esa inquietud intenta esa coherencia lo que pasa es que es todavía muy muy minoritaria ya no son esos ¿cómo los has llamado? pepitos grillos ya no son esos pepitos grillos ya no son lo que yo que sé efectivamente no son solamente los ecologistas con la labor maravillosa que hacen pero ya no es solo ese colectivo eso se está abriendo la cuestión es que es verdad si yo aquí salgo a mi comunidad ahora mismo salgo a la puerta me pongo con un megáfono yo que sé y me pongo a hacer una encuesta y realmente la gente me miraría como diciendo pero de qué está hablando o sea no es masivo ni muchísimo menos pero pienso que el hecho de ofrecer la cuestión es cómo trasladamos esta información para que la gente se entere para que la gente se entere tú mencionabas al principio algo bueno cuando Antonio te presentaba y decía Pedro Moralera experto en geopolítica de la energía que maravilloso en este contexto ¿no? en este contexto claro ¿cuánta gente puede quizá estar atento o que le interese que a parte de esa geopolítica y de que esa geopolítica cambie y nos haga menos vulnerables pasa por dejar de comprar todos que hagas a Rusia ¿no? sí 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 sin duda os interrumpo hay una palabra pedida de Chema y se la cedemos bueno en primer lugar pedir disculpas fundamentalmente a los ponentes a mis compañeros de la dirección del grupo y a todos los que nos están siguiendo por haber llegado tarde hace como media hora que estoy siguiéndoos y bueno creo que es seguramente lo más inoportuno que pueda hacer interrumpir ese diálogo tan interesante que estabais teniendo yo hay un planteamiento sobre lo que dice Pedro que a lo mejor no es lo más acertado decir que no hay conciencia social yo creo que lo que hay es mucho cinismo sobre todo en el ámbito de la política diciendo que la gente va tomando conciencia porque efectivamente como dice Sara es una conciencia absolutamente minoritaria pero en cualquier caso yo creo que el problema en mi opinión es la transición y que no somos capaces de asimilar cómo hacemos una transición que tradicionalmente el cambiar las tecnologías de un modo a otro ha sido un fenómeno muy prolongado y ahora necesitamos hacerlo en un periodo muy corto y todo eso además sin ser capaces de plantearnos que con este modelo económico que tenemos eso es muy complejo y sobre todo muy difícil de hacerle llegar a la mayor parte de la gente que sigue con un modelo económico pero que quieren que cambien las formas que llevan de consumo energético durante toda la vida pero hay una cosa que sí me gustaría plantearos a los dos porque es algo que forma parte de eso que hablo yo del cinismo es decir todos nos sentimos muy satisfechos de decir hay que eliminar el coche el coche está generando muchos problemas en nuestra ciudad pero alguien o vosotros que reflexión hacéis sobre un elemento que genera cerca o por encima del 11% del PIB en España es decir hay algo que no cuadra dice o tenemos empleos o tenemos que convivir con esa situación pero decir de repente que vamos a liquidar al 11% de nuestro PIB me parece un poquito complicado pero bueno en cualquier caso seguramente es algo que lo mismo lo habéis despejado en la parte donde yo no he podido asistir disculparme por este lío Sara tú misma vale ¿cómo se resolvería esa contradicción? vale pienso bueno en varios elementos el primero es esta es esta transición justa este concepto de la transición justa es decir si nosotros vamos a transformar un modelo industrial y económico que va a dejar a gente por el camino tendremos que ocuparnos de esas personas ¿no? da igual que estemos hablando de centrales térmicas es decir ¿qué pasa con la gente que trabajaba en centrales de carbón? ¿qué pasa? si esto ya no se puede habrá que ocuparse de esas personas ¿verdad? por otro lado está por conocer en España porque no existe una industria de la bicicleta por ejemplo la economía de la bicicleta es bien interesante y ahora no podría argumentar porque no tengo datos de si se puede equiparar ¿vale? una con otra pero sería interesante saber cuánto genera una cuánto genera la otra cómo se distribuye lo que genera una y cómo genera la otra cuánta es decir cómo es la cadena de reparto ¿verdad? ya conocemos todos los constructores automovilísticos fundamentales en Europa y no son precisamente hippies ¿verdad? o sea son enormes grupos industriales con enormes ganancias y enormes beneficios en Ballena me acuerdo que hicimos una revista hicimos una portada sobre la economía de la bicicleta porque nos sorprenderíamos por no hablar por no hablar de en pandemia fue muy interesante ver en Francia toda la industria de las reparaciones de bicicletas y todo todo lo que el Estado francés está asumiendo para fomentar otra movilidad que por el camino genera empleo claro tú Chema mencionas un caso muy paradigmático porque el coche representa muchísimo es muy importante en la economía española ¿verdad? pero todas estas preguntas pienso que son pertinentes y si me voy claro si me voy a Holanda ¿verdad? el reino de la bicicleta en Europa pues me sale forzosamente la ciudadanía en los 70 curiosamente la decisión la decisión de que en Holanda se decidiera que la economía no iba a ser la economía del coche sino otro tipo los derroteros fueron por otro lado fue porque realmente un colectivo un movimiento social totalmente sin cabeza de burgueses anarquistas padres de familia indignados porque los niños morían por las muertes que había de impactos y atropellos de coches se unieron y realmente generaron tal debate social que Holanda o Amsterdam en concreto eligió el camino de la bici y no el camino del coche es decir eso ahora la cuestión es cómo se puede revertir pero doy elementos de reflexión porque además tampoco pienso que se trate de cargarse el coche no pienso que vaya de cargarse el coche es decir hay que ver de qué manera como dicen los urbanistas se pueden pacificar las ciudades y eso pasa por darle menos presencia evidentemente no sé Pedro si me permitís quería añadir algo que creo que es importante el tema del coche no es un tema de producción es un tema de mentalidad y libertad el coche es la libertad yo no digo que se haya de eliminar los coches sino sacarlos de la ciudad o tenerlos guardados en la ciudad que se use menos en la ciudad segundo los fabricantes de coches no van a perder tanto porque ni en España porque van a cambiar de coches de combustión interna a coches eléctricos también y va a haber mucho cambio y luego además que como pasa entre estos sectores y como algo apuntaba Sara un sector se transforma pero surge otro el de la bicicleta o el del hidrógeno o el de las baterías es decir que la evolución siempre implica eso que unos sectores van mejor y otros van peor pero evidentemente el coche es un símbolo de libertad como he defendido siempre que no va a desaparecer será distinto y lo que queremos es que no haya tantos coches en la ciudad es decir que la ciudad no es para los coches sino para los ciudadanos a mí me parece tanto lo que ha contestado Sara sobre la dinámica que se puede impulsar a partir de la bicicleta que yo creo que no es tanto entre otras cosas porque tú misma lo has dicho en la pandemia se generó un boom con el tema de las bicicletas las empresas tradicionales pero no han aparecido muchas nuevas empresas de bicicletas entre otras cosas porque algunos fabricantes de automóviles ya fabrican bicicletas Peugeot desde hace mucho tiempo fabrica bicicletas y lo que dice Pedro yo estoy absolutamente de acuerdo es decir el coche en su momento fue un referente de la libertad posiblemente de una libertad más individual que de otra naturaleza pero en cualquier caso significaba una libertad y creo que efectivamente el cambio de la estructura de consumo de de la energía por parte de los automóviles pues también puede generar nuevas alternativas y en cualquier caso criminalizar cualquier alternativa sin cualquier proceso sin generar una alternativa me parecería una barbaridad y me preocupa que hay algunos colectivos que yo creo que pierden la capacidad de impulsar su discurso precisamente porque deciden criminalizar un determinado modelo que todavía está en ese tránsito que todos debemos ir asumiendo y que todos debemos ir contribuyendo a que sea lo más favorable para la convivencia en las ciudades yo añado un elemento que mientras hablabais pensaba y es ya por quedarse en la propia por el cambio que está dando la propia industria de los coches Renault pues ha empezado en Francia y aquí en España también creo que en Sevilla un experimento que es es como una nueva división una nueva fábrica reconvertir una división y experimentar porque por ahora representan un poco para fomentar los coches de segunda mano y por otro lado es curioso como está surgiendo otra actividad que se llama allí bueno en general retrofit que es cambiar un coche de combustión a un coche eléctrico esto ya está sucediendo gente que quiere cambiar tiene un coche de combustión y quiere transformarlo a eléctrico y esto se puede hacer en una escala y se está en Francia desde luego es un sitio muy interesante porque hay todo un sector empujando para que esto se convierta en una solución industrial comercial y están en ellos es decir por ofrecer algo que no es o sea por ofrecer un elemento de debate que viene de la propia industria del coche no de cosas ajenas es decir ellos ya están saben que hay un elemento que se va a transformar y que realmente se puede en el sentido de generar una actividad nueva generar empleos pero claro está todo muy nuevo hay que explorarlo perdonad perdonad yo primero voy a leer una pregunta del público porque en realidad lo que pretendo es proponer un cambio de de tercio se ha centrado mucho el debate en el automóvil que efectivamente es muy importante pero como habéis dicho al principio no es la mayor contaminación en las ciudades no se produce por los automóviles sino por los edificios bueno primero leo la pregunta de Lola que dice en cuanto al cambio sistémico y de conciencia social y al fenómeno de la movilidad ciclista el modelo mixto con prevalencia de carril segregado es eficaz bonanzas perjuicio de este modelo frente a un modelo de coincidencia con el automóvil bueno si os parece contestáis porque yo quería proponer un cambio de tercio porque digo que creo que que estamos focalizando demasiado en el automóvil y hay otros temas me parece a mí que ya habéis tocado también y que son quizá más determinantes ¿queréis contestar a la pregunta de Lola sobre el carril bici o el sistema mixto? creo que la experiencia de las ciudades donde se han puesto carriles segregados de bicicleta es lo que más seguridad garantiza a los ciclistas con diferencia no convivir con el coche carriles bici como tales y por otro lado lo que más anima a la gente a lanzarse a utilizar la bicicleta claro sí es que el tema de la seguridad efectivamente en relación con el automóvil digo pues es un aspecto muy importante antes lo mencionabas en relación con Holanda y los los niños efectivamente el vehículo hace peligroso a la calle aparte de de contaminar hace peligroso el espacio urbano bueno ahí en estos cursos hemos tratado el tema de la movilidad y del automóvil en distintos momentos y efectivamente es un tema que da mucho de sí pero yo querría volver Sara en algún momento has dicho que había que intentar la transformación o había que centrarse más en temas económicos que en temas morales o éticos no sé si no sé si porque porque la economía las medidas económicas van a ser más eficaces y más rápidas porque pero de todas maneras perdona de todas maneras yo creo que habéis hablado mucho vamos habéis hablado repetidamente de la de la conciencia social yo no sé si si también lo que falta simplemente es educación educación información vaya información porque la semana pasada estuvimos tratando de regeneración urbana rehabilitación y bueno pues se nos decía por parte de uno de los ponentes de Javier Martín director general de vivienda y suelo que está muy en relación con con municipios y con con administraciones locales y con asociaciones de vecinos que que lo de mejorar la eficiencia energética que por otra parte es una condición que ponen los fondos europeos que exigen los fondos europeos que se produzca una mejora en la eficiencia energética con esa rehabilitación pues digo que no lo veían importante veían más importante claro la accesibilidad que pongan un ascensor que aíslen que arreglen la la edificación pero lo de la eficiencia energética parecía que era una cosa y sin embargo a poco que se explique se podría entender cualquier particular podría entender que va a ser beneficioso para su economía para la economía individual no ya para el conjunto del planeta sino para la economía individual porque esa eficiencia energética le va a permitir ahorrar mucho dinero que está que está gastando ahora innecesariamente en energía no sé si si estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo Julio pero esto me lleva a un tema que repito mucho y que he citado también en mi charla es una cuestión de precio es decir la energía sigue sin ser suficientemente cara para que la gente se lo tome en serio o la eficiencia energética por mucho que nos quejemos por mucho que digamos que la electricidad alcanza precio récord y tal pero yo creo que todavía evidentemente hay alguna falta de información pero sobre todo es que creo que no es un factor determinante en la economía de mucha de mucha gente sí pero de mucha otra no es decir yo creo que esto con precio se arreglaría por eso una de las dudas que planteaba es si esta esta tendencia a eliminar impuestos de las energías o en Francia en Francia Macron quizá por su campaña presidencial que empieza ya ha anunciado un fondo de 15.000 millones de euros para ayudar a los que sufren problemas por precio de la energía pues eso como decía yo también no es cuestión de dar a todo el mundo sino ver quiénes realmente lo necesitan pero como tema general no ¿por qué? ¿por qué la gente no lo ve? ¿por qué la gente prefiere un ascensor o cosas de esas? pues porque quizá no sé suficientemente cargar la energía bueno yo por alusión Antonio pero muy brevemente ¿por qué he dicho esto de la moral o la economía? lo decía estrictamente desde un punto de vista periodístico o más bien desde intentar llamar la atención como un medio de comunicación nuevo cuando en su momento fue nuevo ¿por qué? porque realmente si uno se posiciona como un pepito grillo es decir se aborda todas estas cuestiones desde el lado moral se aborda la información desde el lado moral que es algo que creo que se ha abordado ya es decir mucha parte de la información nos ha llegado tradicionalmente o las cuestiones ambientales desde el lado moral y yo pienso que esto disuade disuade porque es demasiado grande es demasiado grande por otro lado me alucina ¿no? que a ballena blanca cuando nace nace para mezclar medio ambiente y economía en aquel momento resultaba algo que no se comprendía muy bien es decir que era como muy nuevo pero sin embargo era el lado desde el que a mí me parece que en partes hay que abordar estas cuestiones porque son las que mucha gente comprende y porque sin un cambio de cómo entendemos la economía sin una mirada ambiental de la economía hay muchas cosas que no se pueden cambiar y esto pienso que me parece que tiene más recorrido por nuevo simplemente ¿no? si yo quiero aportar algo nuevo como periodista ya pienso en esto por eso yo he dicho eso no porque no me parezca una cuestión moral que me lo parece por supuesto pero me lo parece a mí como individuo y esa es mi mirada pero si yo voy a ofrecer algo para llamar la atención y que la gente pueda tener elementos de decisión muchas veces tengo que hablar desde un punto de vista práctico prosaico es decir a ti esto cómo te afecta o cómo te beneficia y cuando entras ahí entonces muchas veces la gente está mucho más atenta ¿no? Pedro lo está diciendo cuando dice que a él le parece que la energía no está lo suficientemente cara y si los tuviera la gente entonces reaccionaría yo con esa premisa no estoy del todo de acuerdo para empezar porque me parece que la energía es un derecho básico y siendo un derecho básico pues entonces elegiría las hojillas de población a las que yo le pondría la energía cara no lo haría con todo el mundo ¿no? es decir pero bueno esas decisiones a mí no me correspondería a tomarles la cuestión es que desde fuera y como observadora pienso que si a la gente le estuviéramos explicando mucho más en claves más de yo te doy los elementos de información y tú decides pienso que se moverían de otra manera porque si yo misma percibo que está mal comer carne pues digo mira perdona o sea que yo trabajo 14 horas al día ¿no? y entonces ya pues un filete me voy a tomar esto es lo que ¿no? es que yo lo comprendo perfectísimamente entonces desde esa entrada moral desde mi lado como periodista pienso que no llamo la atención desde ahí lo decía Antonio bien yo quería introduciros otra pregunta creo que no hay ninguna cuestión desde el público quería plantearos una cuestión aprovechando un poco mi papel como moderador y la oportunidad ¿no? hemos estado hablando en esta sesión de energía de planificación urbana de soluciones de inversiones no necesarias del papel de las personas de la concienciación y me gustaría plantearos una cosa en relación a esto ¿no? ¿qué le podríamos decir? planteo al común de los mortales a la mayoría de las personas en relación a dos cuestiones una nos retrae un poco a lo que planteaba Julio ¿no? a la cuestión de la movilidad ¿habéis intentado moveros en bicicleta? sí por la ciudad de Madrid yo sí lo he intentado y os aseguro que es o sea es toda una aventura de hecho Sara tu la portada de la revista debería ser un ciclista debería debería verse como superhéroe el de la revista lo de los carriles bici lo de los carriles separados que en esta ciudad es una cosa insólita por la derecha te adelanta los autobuses y por la izquierda te adelanta los coches bueno pues hace muy difícil la movilidad ¿de acuerdo? resulta muy complicado y un ejercicio de riesgo hacerlo eso por un lado ¿qué le podemos decir a la gente a la que le estamos diciendo que tiene que elegir otro modo de movilidad? es posible de verdad moverse de otra manera porque que no sea con el coche porque de verdad que es sumamente complejo yo lo veo complejo desde el punto de vista de una bicicleta y desde el punto de vista del transporte público no sé si es usuario del transporte público pero en determinadas ocasiones y en determinados momentos puedes perder horas de tu vida intentando transportarte entre un sitio y otro eso por un lado pero luego me lo llevo al tema del consumo de la energía no tanto al de la movilidad sino al de la energía yo me planteo si de verdad vemos posible o veis posible el cambio a un modelo energético distinto del actual por parte de las familias yo me pongo a la tesitura ¿no? y no sé si tenéis o no tenéis paneles solares yo en este momento de mi vida estoy intentando tenerlos y os aseguro que el entramado burocrático y el entramado financiero que es necesario para disponer de paneles solares tampoco me parece para nada sencillo entonces os planteaba eso ¿no? ¿qué podemos decirle o qué opináis en relación a todo este tipo de dificultades a las que nos enfrentamos cotidianamente en el que se alude permanentemente a que no estamos concienciados yo creo que sí estoy concienciado con estos temas pero me encuentro la realidad encima de la mesa me es muy difícil cambiar mi modelo de movilidad y me es muy difícil cambiar mi modelo energético ¿qué hago? yo os planteo esa cuestión ¿qué hago yo o qué hace alguien en similares situaciones a las que yo me encuentro? ¿voy yo o vas tú Pedro? ¿qué quieres? ahora adelante a ver sobre la bici peligroso si he intentado vivir yo vivo en Madrid también sí antes vivía en una atrocidad hace muchos años vivía en una atrocidad europea me movía siempre en bicicleta no tenía ningún problema cuando me mudé a Madrid fue un espanto mi vida corría peligro y dije esta es mi realidad ¿vale? me dio mucha pena porque a mí la libertad me la parecía moverme en bicicleta no chuparme un atasco de cuatro horas en mi experiencia porque vivía en el centro de la ciudad y yo no necesitaba un automóvil ¿no? ya por hablar de lo si es tan tan concreto pues hablo ahora ¿yo qué es lo que haría? bueno para empezar a saber muy bien a quién voto para ver si esas gentes que deciden deciden algo que realmente vaya en un sentido que a mí me pueda parecer que tiene sentido para una ciudad por otro lado puede ser que no sea posible utilizarla porque realmente sea peligroso entonces no te vas a arriesgar la vida ¿no? desde luego pero entonces utilizaría el transporte público que en general las ciudades grandes y medianas en España funcionan maravillosamente bien en general por lo menos en los sitios mejor conectados no estoy hablando de sitios rurales donde aquí la gente que nos esté escuchando no pensará lo mismo y con toda la razón ¿no? o muchas personas que vivan en entornos periféricos donde esto no está solucionado para nada pero digamos que en una ciudad relativamente sencillo moverse sin un coche pienso por otro lado si es viable un cambio de modelo energético y si alguien se está poniendo placas y tal y tal yo me estoy poniendo placas digo ya que estamos me mojo del todo ¿no? no me parece un entramado burocrático difícil curiosamente donde se empieza a complicar la cosa no es en que en que uno diga a X proveedor quiero unas placas y entonces vienen y analizan pues cuántas necesitarías en base a tu consumo y en base a tu demanda y ahora hay ayudas lo cual es muy interesante porque abarata lógicamente aunque estoy de acuerdo con Pedro en que hay unas horquillas que ahí habría que hacerle la vida habría que ampliar mucho más a quién le puede beneficiar esto por descontado donde se empieza a complicar la historia no todavía en mi caso pero sí cuando yo hago la pregunta en otros lugares en otros sitios es cuando llega a la parte de cuando te conectan ¿vale? ¿y quién decide eso? la distribuidora ¿cuántas empresas son distribuidoras en España? ¿quiénes son distribuidoras? ahí es donde me explico es decir hay cinco distribuidoras son ellas las que deciden conectarte o no para que por ejemplo el excedente que tú generes puedas venderlo mientras no te conecten no existes en la red existes del contador hacia adentro es decir hacia tu propia vivienda tú produces consumes pero ¿y si eso te sobra? entonces tú quieres que el excedente vaya a la red quien te tiene que enchufar es la distribuidora pues eso es lo que está generando retrasos y sería interesante ver por qué para qué quiénes pero estamos hablando de cuatro empresas las mismas empresas que tradicionalmente han sido productoras comercializadoras distribuidoras y han tenido todo el mercado ¿sabes? pero claro efectivamente pienso que la gente eso no lo sabe la cuestión es cómo hacérselo llegar porque si puede saber esa información entonces puede decidir ¿no? Sara yo la primera parte sobre bicicleta y transporte y moverte en ciudad no puedo añadir nada más porque estoy absolutamente de acuerdo contigo en cambio estoy más de acuerdo con Antonio en cuanto a intentar ponerte paneles solares o una solución de estas mi experiencia es que no es solo la conexión con la distribuidora son esas subvenciones que ayudan y que anuncian y que es tan difícil llegar a ellas y luego por otra parte yo no sé si tú vives en chaleo o en piso pero en un piso es dificilísimo ponerse placas por no decir imposible mira mientras hablaba yo hacía un cálculo que es que un kilovatio instalar un kilovatio requiere entre tres metros y medio y cuatro metros cuadrados de superficie instalar un kilovatio y un kilovatio en una ciudad como Madrid instalado te produce 60 kilovatios hora año eso no es nada es decir que realmente se necesitan superficies un poco importantes para poder tener unas placas solares y cuando hablaba también de la complejidad hemos puesto la complejidad que no estamos de acuerdo yo estoy más con Antonio creo que es bastante complejo instalar placas solares pero es que la complejidad va en todo este proceso por ejemplo un tema que me alarma es que para instalar un punto de recarga que es un tema que he estado defendiendo yo en mi presentación se necesitan dos años dos años para instalar un punto de recarga eléctrico para coches es decir es que parte de mi pesimismo es que las burocracias están imponiendo ¿por qué? porque cambiar de un sistema a otro nos afecta a todos evidentemente también a las administraciones y entonces las burocracias no permiten ir con la rapidez que nos exigen los tiempos y ya no es solo la voluntad del ciudadano son los frenos que se encuentran y ya te digo en ciudades por ejemplo en el extranjero que hay muchísimas más placas pero es porque el sistema de vida es distinto vive mucha más gente en casas aisladas que en pisos y poco más podía añadir simplemente Antonio que estoy de acuerdo contigo que es un poco que es un poco complejo de más el instalar unas placas solares en poder tener individualmente un autoconsumo de energía y brevemente toda esta jungla de dificultades y oportunidades de la bueno pues del cambio en la producción energética y en el consumo energético del que estábamos hablando tiene implicaciones o elementos normativos digo por lo que respecta a la acción de los gobiernos parece que es evidente que hay dificultades normativas dificultades de gestión burocrática también habéis hablado de subsidios de subvenciones de incentivos económicos también de fiscalidad que también habéis dicho que era importante de la distribución del gasto público ¿dónde creéis vosotros brevemente que habría que incidir más en el cambio y cómo se podrían jerarquizar todo ese tipo de temas que dependen fundamentalmente por lo que entiendo de los de los gobiernos tanto los gobiernos locales como el gobierno del estado Sara una vez más ¿te lanzas o me lanzo? bueno primero de verdad no sé me resultaría confuso si se queda una sensación como que hay algo como súper farragoso oscuro difícil o sea mi experiencia no es esa no es que no es esa entonces si puedo servir como ciudadana para la que su experiencia no es esa y sí he accedido a la subvención sí y no ha sido difícil no o sea me ha sucedido no es tan oscuro ni tan inviable ni no porque pienso que transmitir determinadas informaciones visuales de intentar hacerlo ¿no? entonces yo digo aunque sea difícil intentalo inténtalo si resulta que no pues es que no pero voy a intentarlo ¿no? por otro lado claro que se pueden poner paneles solares en las comunidades de vecinos yo a las personas que he entrevistado en mi sitio periodístico que lo han conseguido no en una ciudad en varias ciudades lo han conseguido pero a fuerza de entenderse es decir es una cuestión social no de que no se pueda es una cuestión social de entenderse de ponerse de acuerdo de que toda la gente intuya que eso es prioritario que les va a ir mejor todos ahorran dinero sin excepción todos ahorran dinero en lo único en lo que se quejan y tienen razón pienso a la luz de los datos es en la escasísima remuneración no lo voy a llamar así compensación económica que se da ahora por vender el excedente lo está diciendo una persona en el chat los beneficios de la venta de energía en los paneles solares que he gestionado desde 0,0001 kilovatios ¿no? es decir es verdad ahora mismo ese balance neto es muy es muy precario en otros países es mucho más generoso pero eso no es la tecnología eso es que habrá que decirle a que tal que tome esa decisión que abra el grifo ¿no? es una cuestión normativa es una cuestión normativa es una cuestión normativa de quién pone las reglas de juego entonces a medida que uno lo vaya intentando se entera de las reglas de juego y por lo tanto puede seguir interviniendo si de entrada dices uy que esto es dificilísimo pues acabó la discusión entonces ni conciencia social ni cambio ni nada de nada ¿no? es decir por supuesto que cambiar cuesta si no nos quedamos como estamos para quedarnos como estamos ya estamos a tiempo ¿no? es decir un cambio cuesta ¿por dónde empezar? yo no tengo ni la menor idea ¿a qué dar las superprioridades desde un punto de vista fiscal? realmente no sabría Pedro seguramente sabe responder mejor que yo pero pienso que desde un punto de vista de la ciudadanía a mí me gustaría vivir en una casa que esté bien aislada creo que es muy importante meter dinero en la rehabilitación energética importantísimo desde un punto de vista doble del cambio climático del dinero y de favorecer además a las clases menos a la gente con menos oportunidades obviamente la pobreza energética se ceba con la gente que no tiene dinero para pagar el riesgo de la luz porque vive en casas fatales y tiene que pagar muchísimo dinero pienso que la rehabilitación energética es una de las prioridades pero Pedro sabe mucho más no Sara yo estoy totalmente de acuerdo contigo y no solo eso sino que me animas al ver que a ti te ha ido bien vale ojalá es decir es un punto positivo y espero que muchos lo intenten después de tus palabras yo quería añadir también que en este tema de edificios yo he citado otro asunto que es la integración de los paneles solares en los edificios ya hay paneles solares transparentes el tema es que son caros pero en el momento que esa solución no sea cara que tengamos nuestras ventanas que sean a la vez paneles solares eso va a ser un salto cualitativo tremendo eso va a suponer un avance fundamental intentando responder la pregunta de Julio aquí la cosa yo tampoco me atrevo a decir que es lo primero pero hay una cosa positiva que es que ahora tenemos recursos es cuestión de manejarlos bien como he insistido y apuntando lo que decía Sara en manejarlos bien la primera parte es ver de verdad quién lo necesita pero afortunadamente entre los recursos que nos da la Unión Europea entre la subida de ingresos que están teniendo los estados por los impuestos sobre la energía entre las subastas de fondos de carbono que ya hemos hablado es decir yo creo que afortunadamente ahora el problema no es el dinero el problema es saber manejarlo bien y poco más puedo aportar o poco más puedo decir yo si me perdonáis hay una última cosa que quería plantearos y que tiene que ver siguiendo con este planteamiento que hacéis que yo me alegro mucho de lo que dice Sara en el desarrollo de la posibilidad de poner paneles o de buscar energías alternativas pero vosotros no pensáis que el gran problema es que en las ciudades nos hemos acostumbrado los que vivimos en ella a que la energía se tiene que producir fuera y nosotros no nos tenemos que preocupar de satisfacer esa generación es decir las grandes infraestructuras que se están generando fundamentalmente en el norte y en el noroeste de España para seguir alimentando fundamentalmente a la actividad industrial del País Vasco a los grandes consumos que tiene Madrid etcétera ¿no pensáis que parte del problema viene derivado de esa falta de conciencia de los ciudadanos que tienen que intentar poder producir su propia energía? Una primera pregunta Chema que me ha sorprendido ¿a qué grandes infraestructuras se están haciendo en el norte y en el noroeste de España? que estoy descolocado es decir yo creo que salvo que sean eólicas marinas grandes infraestructuras de generación energética en eólicas marinas en eólicas marinas sí están empezando a ser muy masivas pero hay peticiones en la junta de Castilla y León y en la junta de Galicia por unas dimensiones brutales en espacios que en estos momentos son reservas biológicas que tienen incluso calificación de protegidas pero en cualquier caso se ha venido produciendo desde el inicio de la industrialización es decir el traslado que se hacía de esas energías se ha hecho a partir de esos espacios y en cualquier caso bueno yo creo que las peticiones están ahí al menos yo he leído la cantidad de denuncias que se hacen y lo que algunas veces aparece en el boletín oficial tanto de Castilla y León como de Galicia de las peticiones de grandes empresas que quieren generar sobre todo eólica eólica Chema sí mira tanto la eólica como la fotovoltaica el plan energético el plan energético nacional de energía y clima o algo así era un nombre larguísimo preveía unas cantidades tanto de solar como de eólica que a todos nosotros nos parecían disparadas cuando se empezaron las peticiones y las subastas resulta que las cantidades que se solicitaban eran el doble de las que querían los planes energéticos es decir es una barbaridad no va a haber conexiones ni para la mitad de esas pero eso me lleva también a una preocupación que no he expuesto en mi presentación y que me preocupa muchísimo ¿qué va a pasar sobre todo con los parques solares y quizá con muchos parques eólicos en el momento que se descubra una energía que se va a descubrir mucho más alternativa mucho más eficaz vamos a convertir los países en un basurero está habiendo en California está habiendo en los resiertos de California los parques abandonados es un auténtico basurero hay películas sobre eso es decir primero contestando a tu pregunta bueno tu pregunta era más concreta que era la concienciación del ciudadano la concienciación del ciudadano creo que lo hemos hablado que lo hemos dicho otras veces será cuando le cueste el bolsillo cuando lo vaya sintiendo y cuando tenga posibilidad real de hacerlo él ahí me refiero también a mis paneles cristalinos o traslúcidos o transparentes no traslúcidos pero me preocupa que estamos lanzándonos a unas tecnologías que nos van a quitar como afectas tú sitios protegidos yo no sé también tampoco entiendo cómo los ecologistas no se rebelan ante ciertas cosas que estamos viendo que estamos cubriendo todos nuestros montes en Cantabria si hay una reacción contra esto pero en muchos sitios no yo no sé qué va a pasar cuando venga que va a venir la fusión nuclear qué va a pasar con todo esto hemos convertido el país en un basurero quizá con esto no responda estrictamente a tu pregunta pero invito a Sara a ver si ella se atreve a contestar a tu pregunta Sara te pido la máxima brevedad posible porque nos quedamos sin tiempo es un reto a ver yo no sé pienso que ejercer de sujeto activo de cualquier cosa es un esfuerzo ya está entonces estamos dispuestos a esforzarnos pues vamos a ver eso es un cambio de paradigma absoluto porque nunca nos hemos tenido que preocupar por ser productores de electricidad por ejemplo si hablamos de la generación es que nunca hemos tenido que hacerlo encendemos un interruptor y se hace la luz y ahora te están diciendo que tienes otra posibilidad eso significa pues complicarse un poco la existencia a cambio de un beneficio propio y colectivo bueno pues hasta donde la gente decidirá hacerlo pues es lo que vamos a ver y ya no a mí me parece una magnífica conclusión de tu parte Sara el ser innovador es un esfuerzo el cambiar de sistema es un esfuerzo eso es yo creo que puede ser un buen cierre de esta sesión y además queda patente la pertinencia de esta sesión que ha puesto de manifiesto pues cuestiones que entroncan perfectamente con el tema del ciclo hablábamos de conflictos urbanos pues yo creo que esto es un conflicto más que levanta además se han tratado cuestiones que levantan pasiones que levantan posiciones encontradas y que ponen de manifiesto los retos con los ales a los que nos enfrentamos en la actualidad y en los próximos años pues con esto cerramos esta interesante sesión agradecer a Sara y agradecer a Pedro su aportación y agradecer nuevamente por la asistencia y participación a todos los asistentes buenas tardes muy bien muchas gracias a todos gracias gracias